Con Toledo, las especies distintas se ayuntan, se metamorfosean por el deseo. Sus imágenes son códices, fábulas, historias primitivas o de un mundo que, de tan remoto, nunca existió, salvo en su obra, en los cientos de grabados, estampas, cerámicas, fotografías que nos dejó. Desde muy joven, siempre fue un artista con impulso propio. No se asimiló a sus contemporáneos que impulsaron la generación de la ruptura que buscaba a toda costa ser moderna. Le interesaba recrear los grandes mitos desde la cercanía de su región. Tal vez por eso sus animales tienen algo de sagrado o demoníaco. Se persiguen a saltos para cumplir la ley del instinto y perpetuar la especie o formar otra. La mirada de Toledo nos hace ver al mundo como un organismo vido donde hombres, animales y la naturaleza, entre todos, tejen una red de correspondencias y complicidades. El impulso vital asemeja a las especies. En Toledo, la naturaleza es ambigua y sus formas, y exacta en su pulsión erótica o en las oscuras formas que también proyecta la muerte. Si Guernica tuvo su Picasso, Ayotzinapa tuvo su Toledo, con la cerámica de su serie Duelo. Dos artistas de genio que fijaron para siempre sus causas, sus no al crimen y al miedo, sus no a la muerte del otro, sus no al baño de sangre. Lo extrañaremos.